Que me apetece a mí darle al sniper hoy. Yo he hecho el ocho y un soldado raso. Me encanta esa planta nueva que te has puesto en la cabeza. Es de temporada. Veo gente ya. Marca aquí, Gary. Uno fuera. Voy a campearlo, eh. Ahí, ahí al fondo. Y tú estás al fondo corriendo. Sí. No les he dado. Hay que quitar el Gary este. Vale, intento cubrirte. ¡Hostia! Han salido, han salido muchísimo. Uno muerto. ¡Hostia! Hay dos que no se mueren. Ahora. Buena. Si lo quitas, lo jodemos. No sé quién a quién dispara, pero... ¡Hostia! ¿Te disparan? A mí no. Pues me ha llegado un tiro por algún lado. Sí, 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 sí. Me disparan de dos ochenta. ¡Qué susto! ¡Hostia! No lo veo. Tiene que estar recargando, eh. Tiene que estar por aquí. Me curo. Voy a reiniciar, que me está echando todo el rato por... Está aquí, está aquí, eh. Uno. Está aquí. A mí me pasó el otro día. Me saltó el... El unreal este. Se han cargado aquí gente. Hay un... ¡Hostia, hostia, hostia! Hay un tanque. Tengo el tanque. ¡Oh! ¡Qué falso! ¿Camión? Ah, vale. El nuestro. Bueno, por aquí uno ha pillado. Vale, sí. Tenía razón. Había uno. ¡Tanto criticado! Para el final sí que tenía razón. Él no era tan tonto. ¡Hostia! Lo tienes ahí en el... ¡Joder! Que te den por culo. No sé dónde está. No sé cómo decírselo. No sé si me oye. ¿Por aquí dices? Vale, lo he matado. Aquí, aquí. Aquí tienes que tener algo. Se lo va a funar, creo. Creo que se lo va a funar ahora mismo. Sí, hay gente por aquí. Acabo de matar a uno. Vale, lo veo. Es un sniper. Dos tíos, dos tíos. Ahí. La pared de arbustos. ¿Sniper fuera? El spot es fuera. Tengo un opi aquí. Muerto. Opi ahí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Va a cambiar el opi. Hostia, dispara el opi. Hostia, no le estás haciendo nada, tío. Le disparas con la MG y no le haces nada. Otro ahí. Una ahí, ¿eh? Hazle su presión. Voy a quitar el opi. Sube ya, así que no sé si dejarán montar a... Voy a intentar quitar el opi ese, pero creo que me van a dar. Tengo una ahí, ¿eh? Ya, pero no puedo llegar. Necesito que me curas con ese. Está reanimando. Está reanimando. ¿Otro muerto? Sí, donde veas. Muerto. Los dos. Quitando el opi, quitando el opi. Hay uno ahí con prismáticos todo el rato. Tengo aquí uno. Avanzo. Hostia, hostia. Ahí hay marca de garras. No hay límite de aquí para alcanzar. Me vienen, me vienen, ¿eh? Me vienen. He puesto una mina a ver si se la comen, si me vienen. Hostia. Ha cruzado uno. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo he visto. No podemos montar. ¿Muerto uno? Me disparan, me he matado. Sí, sí. Vamos a Rook, que si no lo van a tomar. Efectivamente, hay un Gary y un opi. O dos opis, o yo que sé. Yo que sé la de gente que hay aquí, o sea... Estoy jodido, ¿eh? ¿Qué es esto? Sí, sí, es que si no. Se nos van a ir todos los nuevos. Va, tío. No puede ser. Dios. No me ha dado tiempo a reaccionar. Bueno, pues te puedo trasladar a Libra ese, pues se lo han cargado. A ver si sumo la cabeza. Sí, es que son huecos muy pequeños. No sé si le he dado. ¡Mierda! No lo veo. ¡Hijo de puta! Le va a poner la satchel, tío. Le va a poner la satchel. No sé si le lo han cargado. ¡Oh! ¡Me he cargado antitanque! Vale, veo más. ¡Mierda! ¡Coño! ¿Le dan una pierna? ¿En serio? No, no, no. Mira el secreto. Mira el secreto. No veo más. Voy, voy. ¡A mi traje! ¡A mi traje! ¡What! Se me ha ido, tú. Se ve que ahí tienen el Garry, ¿eh? Sí, deben tener algo por ahí. Voy. Ojo de puta, tío. Cómo se mueve. ¡Ah! Se me ha movido para lo que no era. Creo que le he dado. ¡Oh! ¡Me disparan! ¿Qué? Ven aquí. ¡Me he rochado! Tío, hay veces que yo... No sé cómo hay tiros que no los mato, tío. Se me ha movido. ¡Oh! Cerquita, ¿eh? Sí. Otro más. ¡Hostia! ¿Cómo no le he dado, tío? A tomar por culo. Aquí dos, aquí dos yendo las nadas. Ahí no los veo. Espera, voy para allá. ¿Te lo has cargado? Sí, sí. Le he pegado como cuatro tiros. Vale. Veo gente pasar por ahí delante. ¿No te dispara algo? Es un tanque. Es un tanque. Vale, vale. ¿Le echamos humo o qué? Vale, lo he visto. Lo he visto. Vale. Vale. Es complicado llegar, eh, Keko, porque están batiendo con... Por ahí cuidado, ¿eh? Vale, vale. Bueno, es que están porque por ahí vienen. Tío, silencio. Ya, lo he destruido con el bazooka. Tenías ahí un Gary delante, tú lo he marcado. Sí. Pero cuidado con el tanque también. Espérate, es que tengo mucha infantería aquí. Uh, uh, el lagazo. Ojo, desde atrás es por el fiscal. Dos fuera. He volvido. Tres fuera. Mierda, veo un MG. En mi pie, un tanque, eh. Sí, este. ¿Te han dicho? He hecho una sangre aquí, Linfelo. Espérate, que voy a por el séptimo. Ay, no le he dado. Ay, mierda, se me escapó, güey. Me cago en su puta madre, de verdad. O sea, nos pide el bombardeo encima. La madre que lo he parido. Uy. Uy. No, me ha pillado. Qué cabrón. Cuando estaba al lado, tío. Me ha pillado cuando estaba al lado. Y no me ha matado, ¿sabes? O que le quito el Gary en la cara. Que le quito el Gary en la cara. Se lo estoy quitando en la puta cara al Gary, tío. No me lo creo. Ala, ha quitado. Al carrer. Espera, espera, espera. Hija. Hija. Va a intentar atropellar, tío. Me intenta atropellar el carapicha. Ahora voy a ver si me he evado. Que por cierto lo estoy haciendo. Tengo aquí un Gary. Oh, tío. No puede ser, tío. Muerto, adict. Se los veo. ¿Viene un camión? No. Es un Recon. Ala. Vale, he matado a uno. ¿Desde dónde te ha matado? Cuidado. Yo, 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 yo. Hostia. Hola, al sniper, tú. Lo he visto apuntarme con el oteador al lado. Los dos. Lo tengo que destruir. Hay dos ahí detrás. Vale, vale. Me muevo. Hay mi pina y gente, ¿eh? Me estoy yo con el carna de aquí no hago nada. Está perdido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Estamos perdidos que un cabrón. ¿Ya? Ha salido uno. Sí. Espera, ¿a dónde está? Hostia, está aquí. Vale, vale. Ahí, ahí. Se me ha escapado, ¿eh? Listo. El moñas, si te lo dices. Mierda. A ver si le reviento a Lopi. Le reviento a Lopi. Está fortificando la iglesia, más no poder, ¿eh? Vaya pena que no hayan llegado ya aquí. Mira, sí, los veo. Los veo mucho. Van muchos para ti. Mierda. Aquí, aquí. Los puedo pillar en el cruce, seguramente. Hostia, cuánto humo, tú. No, no los voy a pillar. Este es muy guapo, ¿eh? Por aquí, gente. Tiran suministros aquí, pasaron a un garrison. Sí, lo veo. Suministros, eh... Marca ahí, Garrison. Muerto. Veo uno, el inferno. Aquí. Hay dos, hay dos, hay más, hay más. Aquí. Hostia, tío, qué fuerte. El inferno, necesito ayuda, ¿eh? Vale, no. Entra en la iglesia. Avisa, avisa de que entran a la iglesia ya. Entran a la iglesia. Cuidado. Sí, sí, sí. Son muchos en la iglesia. O sea, si sale, les doy, pero creo... No podrán, no ves que tiene que estar bloqueado. Lo veo, lo veo, lo veo. Muerto. La AMG muerta. Están pegados aquí a las puertas, ¿eh? Madre mía, tú, pero qué refuerzo habéis hecho ahí. Tío, pero aquí aloja algo. Tío, viene un tanque, viene un tanque, tío. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hostia, tú. Acaba de pasar por aquí un tío. What? Está muy cerca. Vale. Voy a intentar cambiarlo. Otra vez. Nada, nada. ¿Has le dado a este? Sí, me lo cago. Nada, nada. Nos lo pillaron. No tiene pinta. Como me maten una vez más, empiezo a cantar malas. Solo amenazos. Vale, dos fuera. Vale, este lo he matado. Matío, que es falso. Has matado ya a uno. Ojo, por sureste. Ojo. Esa ha sido la mía, pero he matado a los nuestros. Porque como siempre me salto la muerte del judío. Porque es judío, ¿no? Sí, la veo. ¿Qué le dice? Le dice que se calle, pero le va clavando el cuchillo poco a poco. Me da una angustia. No, pero el americano le dice algo también. No me mates. Para, para. No me mates. No, la MG, la MG no. Ah, yo estoy reculando ya. Justo me marca. Pues yo no sabía que era el mismo. Había liberado que el que se carga al judío. Como siempre me saltaba la... Estoy, estoy. Es que tengo varios, tío. Pero no veo la MG ahora con el humo. O sea, la MG está muerta. Estaba aquí antes. No, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Sí, la veo. Muerto. Aguantamos, aguantamos el siguiente. Que veo mucho, tío. Pues quejándose, por ejemplo, de... A todos los alemanes que salen con el pelo rapado. Que me lo hizo la... Espera, 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 espera. Yo en la trinchera. La trinchera. Tengo la trinchera esa, tío. Peta de peña. Por donde vais, tenéis justo enfrente de peña, ¿eh? Y luego en la caseta de la... Joder. ¿Qué pasa a las dos en punto? Había dos. ¿Costuvo ese combate a grupo en... Echad la salida de raya, ¿eh? ¿Qué costuvo ese combate a grupo en... De combate a grupo, ¿no? Ahí en... En la segunda batalla, y los de Fury, también. Joder, tía. Todo el día... Todo el día... Todo el día... Todo el día bebiendo del... Del 82. Uno de los jóvenes empezó a subir en la... En la fuente de ahí. Y dijo, anda, bájate antes de que te mates. Por favor. Y lo bajo a... Los ingleses tienen una... No sé por qué les gusta tanto la saltur. Tenemos un tanque machacándolo y lo pido. Qué cabrón. No, creo que no salieron ni de su isla, ¿no? No, me salieron ahora, eh. Me subimos y todo eso. Ay, sí, sí. Muerto ya por fin, coño. No veo a la trinchera esa. En el OPI que tenemos, tenemos aquí un tanque encima. Vale, por miedo. Tengo miedo. Dos más muertos. La trinchera esta está llena, ¿eh? Esa está llena. Me van a matar. Sí. MG. Muerta. Madre mía, se ha pasado, ¿eh? De frenada. Hasta lo bien puesto. Algo. Ahí hay uno. Oh, oh, oh. ¿Qué suele? ¿Eso qué? No estarías el día que cantamos si espagas ese... No me siento seguro. A tu lado no dudo. No sé. Y nada, el himno del 82 creo que va a ser el único de España que se la sabe. Hombre, ¿en español? Comandante muerto. Nos van a quedar los ojos rojos ahí de jugar. No va a haber Dios que juegue los rusos. Para esos tan, Ramón. Ahí está, jodido. Vale, vale. Sí, sí, sí. Es que es de ratillo fácil. Ay. 12 puntos. Doscientos cuarenta y doscientos cincuenta. Hay aquí uno, Linfelo. Que están a tiro el patito. Detrás de eso. Hay uno en el tanque. ¡Hala! Ya me ha quitado todo el trabajo. Me salto. Qué pesadilla, tío. La MG esa por culera. Avanzan por aquí. Por ahí no vayas, por ahí no vayas. Por ahí no vayas, que está peor. Mierda. Chicos, veníos conmigo, por favor. Necesito. No, no, que hubiera. Mátalo encima. ¿Qué tal es uno? Pienso entrar en una escuadra entera. Mata tres y encima la puta vía. Mierda. Hazme una medalla. Hazme de criticarme. A la que no le voy a dar hoy. Siempre estoy contigo en tu corazón. Vale, a la derecha de la casa hay una trinchera. Sí, los veo. O sea, palerca va hacia ellos con la bayoneta en la boca. Esa puta madre. Sí, sí que hay uno en la trinchera, ¿eh? Sí, me lo acabo de funar. Con su cara. Uy, que se ha tropezado. Se ha encontrado 500 euros. Ay, hay un pavo ahí que no... Cerca, el boleto es tuyo. Te dejo munición. Sabes que el tanque está ahí en el patio. En la ventana me estoy divirtiendo también. Uy. Indicando sin munición. Llevo aquí medio vídeo campeando. Ay, que ha puesto una satchel. Ay, que ha puesto una satchel. Yo, que buena... No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. No. Estaba justo recargado. Joder, no le he dado a nadie, tío. He destruido puesto avanzado enemigo. Están en España y otro. Oh, que cascazo, madre. Joder, me ha sacado el trabajo. Joder, la puta trinchera, tío. Sí, tío. Es que además no se ve... Claro, es cuando termina... Felizos, hay un lío por los arbustos. Justo a mi derecha. No sé si ya estará muerto o no, pero justo a la derecha. Este que estoy intentando... Si es que desaparece es muy rápido. Otro fuera. Justo aquí, a la derecha. Sí. Si me lo podéis marcar. Muerto. Muerto, muerto. Otro muerto. Falla, hombre. Ay, he fallado. Yo, la trinchería se está peta. Venga. Me está quedando artillería, tío. ¿En serio? Ah, por favor. Por culo que estás dando. Otro muerto. A tu derecha. Muerto, muerto. Es que no veo nada toda la partida. No, se están tirando con artillería al humo, eh. A ver, voy. Dame, veneno, que quiero morir. Oh, qué rico. Se lo ha llevado, eh. 29 segundos, tío. No sé si supera el récord o no. Hola. No, de matar, peña. Si es que está todo... No se ve una mierda con el humo, tío. Pero nada, eh. No veo una mierda, tío. ¿Y por matar a alguien de los míos? ¿Y por matar a alguien de los míos? Bueno, aquí. ¡Boom! ¿De dónde vino eso? ¿Qué puede ser, tío? Bueno. Ya fui yo. Bueno, me he cargado. Hombre, 67. Uno más. Uno más de lo que me había cargado en el otro vídeo. Nemesis Curazul 2. Víctima. FST Conrad 6. ¡Buuu! Conrad. ¡Azul!